Su oído se inclinó hacia mí, por lo tanto le saltaré Aunque me llame loco, quiero ser loco y nunca me alejaré Mi fiesta es por la eternidad, no es algo que entienda la gente No dejaré de proclamar, la fidelidad de Dios va para siempre Mi fiesta es por la eternidad, no es algo que entienda la gente No dejaré de proclamar, la fidelidad de Dios va para siempre Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Me sobran las razones para expresar esta alegría que abunda Mi celebración sin importar situaciones Vamos allá, así que no la confundas, pase lo que pase Él me salvó, me cambió, me limpió, me llevó a una nueva fase Ya no soy yo, ahora vive Él en mí, pues me enamoro De mi corazón Él tiene la llave, mi futuro solo es Él quien lo sabe De todo lo que soy Él es la clave, wow, y aunque el mundo se acabe Mi fiesta es por la eternidad No es algo que entienda la gente No dejaré de proclamar La fidelidad de Jehová es para siempre Mi fiesta es por la eternidad No es algo que entienda la gente No dejaré de proclamar La fidelidad de Jehová es para siempre Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Pase lo que pase, él me salvó Me cambió, me limpió, me llevo a una nueva fase Ya no soy yo, ahora vive él en mí, pues me enamoro De mi corazón él tiene la llave Mi futuro solo es él quien lo sabe De todo lo que soy él es la clave Y aunque el mundo se acabe Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Ale, 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 aleluya Es por la eternidad Oye, porque nosotros no tenemos una alegría pasajera Nosotros tenemos un gozo eterno Dímelo Melky Visita nuestro canal de YouTube Y suscríbete Latin Music Records GD Estás escuchando a VDJ Producer Producer